Subenir su lunar superior, voy a su cuello planeador Un problema cardíaco, afrodisiaco, se lleva mucho mejor Si sube dos, tres, cuatro, grados más despeinados Enumero, enamoro, suena bien el efecto sonoro Me alimento de manías y viento Y alrededor de su lunar voy y vuelvo Si me concentro, no rozo el suelo y me enamoran Mi souvenir su lunar es otra dimensión Donde flotar o no, eso depende de mis sueños Subenir su lunar superior, que cada día que pasa sabe mejor Es la purpurina de mi rutina, mi vuelo soñador Hoy vuelve a brillar, porque la magia es tan mental Que al final, ella es todo lo que me gusta Cada una de sus calidades, me la reparto por entre mis males Y me iluminan, y en un instante, soy nebulosa Mi souvenir su lunar es otra dimensión Donde flotar o no, eso depende de mis sueños Mi souvenir su lunar es otra dimensión Donde flotar o no, eso depende de mis sueños Donde flotar o no, eso depende de mis sueños Somos invencibles, somos invencibles Somos invencibles dulces sueños Mi souvenir su lunar es otra dimensión Mi souvenir su lunar es otra dimensión Donde flotar o no, eso depende de mis sueños Mi souvenir su lunar es otra dimensión Donde flotar o no, eso depende de mis sueños Gracias.